Quiero saludar esta noche a Pedro Calizaya, que es el defensor del pueblo. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Tanto tiempo. Habíamos hablado días posteriores a la asunción en el cargo. Hoy han transcurrido casi seis meses, ¿no? ¿Cómo están los cálculos? Sí, sí. Bueno, inicialmente un saludo a ti, a toda la población que nos ve a través de este medio. Es muy grato estar aquí contigo. Pero efectivamente, hace algo más de cinco meses hemos estado acá contigo conversando sobre algunos temas iniciales de la defensoría del pueblo. Y es muy lindo volver a tu programa. Buenísimo. Considerando que es poquito el tiempo que ha transcurrido, pero lo veíamos muy activo al defensor. ¿Cuál es el balance que se podría hacer de estos primeros cinco meses y poquito? Bueno, yo creo que hay que dividir en dos niveles. Por un lado está el diagnóstico que hemos realizado de la defensoría del pueblo. Hemos hecho una inicial evaluación acerca de las capacidades que tiene la defensoría del pueblo, el tema presupuestario, en el tema de lo institucional, la organización, la planificación. Y hemos adoptado medidas inmediatas. Una primera medida ha sido el tema de una planificación, que estamos en pleno proceso de planificación. Lo vamos a concluir seguramente la primera semana de abril. Una planificación estratégica. Queremos darle al pueblo boliviano algunos lineamientos de acción, pero a largo plazo para generarle unas respuestas también sobre determinadas temáticas que se van a trabajar. Hemos encontrado una institución con un presupuesto muy limitado. Te comento ahí que casi el 80% estaba vinculado a salarios, casi el 20% a servicios, pago de luz, agua, etc. Y unos 3 o 4% para el relacionamiento con la sociedad. Para la razón de ser de la defensoría. Claro. Entonces, en esa lógica hemos tratado de articularnos con las agencias del Sistema de Naciones Unidas, con algunos cooperantes. Hemos tenido el interés de la gente en apoyar esta gestión. Estamos en pleno proceso de reconstrucción. Por primera vez, después de muchos años, hemos sacado una convocatoria pública para la provisión del personal de la defensoría. Muchos han ingresado ahí, de repente, con algunas observaciones más allá de lo profesional. Pero hemos querido darle transparencia a este proceso de incorporación de la gente. Hemos puesto en una convocatoria pública más de 80 cargos de la defensoría a nivel nacional. Y la gente ha concursado, han sido centenares de personas que han estado postulándose y han ganado las mejores personas. Entonces, son varias cosas que estamos haciendo, tratando siempre de recuperar la confianza de nuestra población. Queremos que la defensoría pueda asumir nuevamente la esencia inicial de ser un puente entre la sociedad y el Estado. Canalizando las demandas de la sociedad. Yo sé que es un emprendimiento difícil de lograr. Entonces, lo vamos a hacer seguramente con el tiempo. Pero estamos avanzando. Seguro. Se viene una visita de altos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Han anunciado que llegan ya la próxima semana. Van a estar trabajando justamente toda la semana próxima. ¿Ustedes tienen previsto encuentro con ellos? ¿Van a participar en las visitas que van a hacer, en las entrevistas? ¿Cuál va a ser el rol, digamos, de la defensoría en ese momento tan especial que es una visita de un órgano tan importante? Ayer hablábamos con Denis Racicot y nos decía que esta visita no es cualquier visita. Es realmente muy importante, mucha trascendencia. Y obviamente va a servir para sacar muy buenas conclusiones. ¿Cuál va a ser el rol del defensor del pueblo en esos días, en ese contexto de esta visita? Sí, la verdad es que el Estado boliviano se ha abierto a la visita de la Comisión Interamericana. Es una visita in loco, se lo denominasen. Entonces, eso precisa la autorización previa del Estado. Por eso es, digamos, el mérito de que se permita la visita de esta comisión. Hay una agenda todavía no consolidada que empieza el día lunes. De hecho, nosotros tenemos previsto efectivamente tener una reunión con la comisión y darle todos los insumos necesarios en torno a los requerimientos de información que tengan ellos. Con seguridad que ya hemos preparado nosotros nuestra información acerca de diferentes tópicos. El tema de cárcel, violencia, el tema de feminicidios. Bueno, varios temas que tienen que ver con derechos humanos. Y por lo menos en el tema de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, nosotros vamos a través de nuestras delegaciones también a estar presentes en las verificaciones que va a realizar la comisión. Excelente. ¿Ustedes tienen idea de dónde está queriendo poner el foco esta comisión o esta delegación, diríamos ya, de la CIDH? ¿O no hay ninguna señal al respecto? No hay una agenda consolidada. Seguramente una vez que ya lo tengamos entre mañana, pasado, ya vamos a poder tener, digamos, alguna información adicional de cuál es más o menos la motivación, el elemento informativo que quieren tener. Claro, yo hago esta pregunta porque transmite un poco la inquietud de mucha gente que escuchan los medios de comunicación, que se van a reunir con Camacho, que van a reunirse con la señora Áñez, que se van a reunir con... Y da la sensación de que solo vienen a eso, ¿no? Y claro, obviamente yo entiendo que hay cierto sector de la prensa que quisiera que solo fuera eso y que la CIDH se vaya con esa idea respecto a esos temas en particular, pero entiendo que también ellos van a llegar, por ejemplo, a hablar con víctimas de las masacres de Sacabe y Sencata, con la gente que ha sufrido durante los 36 días del paro en Santa Cruz, en fin. La agenda es variada, aunque entiendo, hay algunos medios interesados en que pareciera que solo vienen a hablar con Camacho y con Áñez. No es así, ¿no? Ellos van a tener una agenda larguísima, extensísima y van a hablar con mucha, mucha gente, con muchos actores de la sociedad vinculados esencialmente al ámbito de los derechos humanos, que es a lo que ellos han venido o van a venir. Sí, son varios días, de hecho se van a dislocar tres grupos que van a actuar, digamos, al mismo tiempo en diferentes lugares. Son varias actividades las que están siendo programadas, pero te reitero, no está consolidada todavía la agenda. Entiendo que estos días lo vamos a tener ya en limpio y con eso vamos a tener la información ya más cierta acerca de los insumos informativos que se van a ir brindando. Pero, como tú lo dices, son varias actividades, son reuniones con diferentes estamentos, víctimas, hay gente que también desde el ámbito periodístico quiere reunirse. Bueno, son varios segmentos sociales, ¿no? Seguro que sí. Basta con que, entiendo que soliciten a la CIDH, que ellos les atienden, ¿no? Seguramente en función a sus agendas y sus tiempos, pero entiendo que hay que solicitar, es decir, no es que ellos vienen ya con una agenda ellos programada, ¿no? Entiendo que ellos van armando la agenda justamente en base a lo que ya ha venido solicitándole la gente y lo que eventualmente surja en los días de su presencia aquí en Bolivia. Ayer comentábamos justamente que coincidente con esta visita se conocía también al inicio de la semana un informe del Departamento de Estado sobre cómo ve justamente ese país, Estados Unidos, el tema de los derechos humanos en nuestro país, ¿no es cierto? Un informe, diríamos, devastador, ¿no es cierto? Devastador, donde incluso yo ahí le pondría un signo de interrogación y diría ¿en Bolivia existe defensor del pueblo? Y si existe, ¿qué hace el defensor del pueblo ante semejante desastre? ¿No? Un informe de 31 páginas, de 7 cuerpos, etcétera. Toda una cuestión que ellos han armado, ¿no es cierto? Desde su lógica, con sus informantes, con su perspectiva. Pero no sé cómo le cae eso al defensor del pueblo. Si lo han visto primero el informe, ¿cuán fidedigno resulta para ustedes? ¿Qué valoración hacen del mismo? Bueno, desde la perspectiva institucional entendemos que es un informe más de un gobierno más, ¿no es cierto? Acerca de una realidad que ellos interpretan desde su perspectiva. Nosotros como institución, como Defensoría del Pueblo, estamos actuando en torno a nuestras competencias. En el tema de privados de libertad, estamos haciendo permanentemente visitas. De hecho, te comento que la gestión pasada hemos hecho a través del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura 273 visitas a centros penitenciarios, centros de reclusión. Entonces, esto en la vía preventiva es vital porque nos permite detectar varias cosas, insuficiencias, que muchas veces no lo publicitamos porque no es de interés nuestro generar controversia, pero sí lo gestionamos con las instancias competentes. Por ejemplo, mañana en el tema de Chonchocoro, por ejemplo, se va a presentar a instancia nuestra una ambulancia, una camilla y un médico estable, ya no, que van a servir para los privados de libertad que estén en una situación médica, digamos, de urgencia. Esto después de una visita que hicieron, ¿no? Sí, efectivamente, pero no generamos, digamos, una controversia, sino generamos más bien soluciones que nos permitan, digamos, algo, modificar la realidad y eso se va a lograr, por ejemplo, mañana. Hay otras medidas también que se están adoptando a incidencia de la Defensoría del Pueblo. Es decir, estamos generando nuestro espacio de ejercicio, de competencia y eso es lo más importante, creo que a partir de la realidad boliviana, ¿no? De acuerdo. En síntesis, para cerrar, no quiero insistir, pero digo, la impresión es que, primero, es un informe de un país, ¿no es cierto?, como puede tener otro país, otra opinión, posiblemente divergente o quizás coincidente, eso ya es otro tema, pero digo, no es más que eso, a ustedes no les... está claro que al Estado no le generan ningún tipo de vinculatoriedad, ¿no es cierto?, no es vinculatorio ese informe, no quiere decir que lo que digan ahora los señores de Estados Unidos o lo que ellos perciben de nuestro sistema o nuestro Estado de Derechos Humanos, tenemos ahora que correr a tratar de aplicar correctivos y hacer todo lo que ellos nos indiquen para que sigamos o tengamos un informe favorable el año que viene, eso no existe, no tiene ese carácter vinculante. Desde la Defensoría del Pueblo nosotros continuamos materializando nuestro mandato, tenemos sistemas de protección de derechos humanos que son institucionalizados, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Derechos Humanos, que sí tiene un carácter vinculante, las recomendaciones que justamente la visita de la Comisión Interamericana va a generar va a tener un carácter vinculante para el Estado, para la Defensoría del Pueblo, un nivel de exigencia por parte de la población también, entonces son mecanismos ya formales que tienen que ver sí efectivamente con el tema de derechos humanos. Correcto, lo aclaraban desde la Cancillería, ¿no? Bolivia está en el ámbito de lo multilateral, ¿no es cierto?, no tiene una relación bilateral para este tipo de temas y más bien Bolivia suscribe varios pactos, acuerdos internacionales que son justamente a los que Bolivia se somete. ¿Recibieron algún día una llamada del Departamento de Estado donde les decía señor Defensor, queremos charlar con usted, cuéntenos cómo está la situación en Bolivia, etcétera? ¿Alguna vez hubo un contacto con el Departamento de Estado para que les diga...? No, definitivamente. No, pregunto porque ellos dan por hecho tantas cosas y claro, mucha gente que se impresiona o les cree, pues obviamente puede terminar confundido. Bien, volcamos la página. Podemos hablar de algunos episodios particulares, de algunas actividades que ha realizado el Defensor, que lo hemos visto muy activo. Lo hemos visto, por ejemplo, muy inquieto, preocupado, viendo, velando por la salud de la expresidenta de facto, Janine Áñez. ¿Cómo está ella? ¿Cuál es la situación de ella en este momento? Sí, hay ya desde la anterior gestión acercamientos, siempre bajo la línea de cuidar primero de la salud, la vida, la integridad del ser humano. El Estado de hecho es garante de la integridad, de los derechos de las personas privadas de libertad porque están bajo su custodia, ¿no? Entonces, nosotros tendemos, no solamente en el caso de la señora Áñez, del señor Camacho, del señor Apaza últimamente, ¿no es cierto? Y eso marca el norte del ejercicio funcional de la institución. Queremos que esto pueda desarrollarse respetuosamente. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Hay que recuperar el respeto por la vida, por el ser humano, por la convivencia entre todos. De acuerdo. ¿Ella está bien? ¿La última valoración que tienen ustedes de ella? ¿Cómo la han visto? Sí, la información que tenemos en las visitas periódicas que no tenemos, digamos, una nota, digamos, en contrario, que se vaya a llamar la atención, ¿no? Correcto. Diríamos que eso de esa responsabilidad del Estado de garantizar la vida de la persona se está cumpliendo en este caso, en el caso particular del ser humano. Bueno, diríamos nosotros que, pues, no hay una nota en contrario. De acuerdo. Perfecto. El caso del señor Luis Fernando Camacho, que lo mencionaba el defensor, él ahora recluido en la cárcel, en el penal de Chonchocoro. ¿Usted también estuvo allá, no es cierto? No sé si ha logrado hablar con él, si ha estado con él, ha estado supervigilando un poco la atención médica, etc. Otra valoración respecto del señor Camacho. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo está la situación? Bueno, desde el momento en que el señor Camacho ha llegado a la Ciudad de La Paz, nosotros hemos hecho un acompañamiento, hemos estado en las dependencias de la FELC-C, en la Avenida Sucre, hemos facilitado la posibilidad del contacto con su abogado, el ingreso de un médico, el suministro de medicamentos, hemos estado acompañando su emisión al penal de Chonchocoro, hemos hecho verificaciones reiteradas en sus celdas, las condiciones de vivencia que tiene, y el acceso a un médico, varias cosas que se han ido dando a partir justamente de la mirada de cuidar de su salud, de su vida, de su integridad, al igual que cualquier otro privado de libertad. De acuerdo. ¿Es el caso similar al de la señora Áñez, donde no se ha recibido ninguna queja, ninguna carta, ninguna nota, en sentido contrario? Bueno, nosotros hemos hecho como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una servición médica a través de nuestro médico legal, de inicio, el 28 de diciembre, 28 de diciembre, si no me equivoco, la fecha en que llegó a La Paz, y no hemos encontrado a través de ese informe médico ningún tipo de lesión, ningún tipo de situación que llame la atención, y en las condiciones también ahora de privación de libertad, con nuestro monitoreo permanente, no se ha encontrado algo que pueda así llamar la atención para que nosotros intervengamos de otra manera, como lo hemos hecho en otros casos también. ¿Usted tiene diálogo con Camacho, con Áñez? Digamos, ¿usted puede hablar con ellos? Yo he visitado al señor Camacho. ¿Ha estado hablando con ellos? Sí, lo he visitado, he estado en su celda, y también el personal de la Defensoría del Pueblo está permanentemente, le digo, ahí en Chinchocor, en otros centros penitenciarios. 273 visitas no son pocas en una gestión, son bastantes, entonces se va reiterando, ¿no? De acuerdo. Hablemos un poquito del señor César Apasa, que es un dirigente de Adepcoca, de esta Adepcoca que respondía al señor Machicado, que también está detenido. Recuerden, el señor Apasa y varios otros dirigentes de esa Adepcoca, que están siendo procesados hoy por la toma violenta y la quema del edificio donde funcionaba el mercado paralelo, que ellos llamaban, un mercado ilegal, etc., que respondía al señor Alanes, ¿no es cierto? Entonces, ellos, producto de esos episodios, fueron finalmente citados por la Fiscalía, convocados y han sido detenidos en muchos casos, y hoy algunos de ellos guardan reclusión. El caso del señor Apasa es particular, porque él, según la información que ha dado su familia y las primeras versiones que han circulado en algunos medios, daban cuenta de que el señor ha sufrido una embolia, un extremo que hace unas horas nada más, entiendo, ayer o anteayer, fue denegado por una médica, entiendo que trabaja para el régimen penitenciario, para el sistema del régimen penitenciario, que decía que no, que el señor Apasa nunca tuvo una embolia, ¿no? Entonces, un poco era la disputa en torno a cuál es el estado de salud del señor Apasa, en el sentido de que él ha tenido un problema de salud muy delicado mientras guardaba reclusión, fue llevado al hospital de clínicas, ¿no es cierto?, y de allí fue nuevamente reconducido al penal de Chonchocoro. ¿Qué hay de este ciudadano, César Apasa, defensor? A ver, nosotros desde la gestión pasada estamos haciendo seguimiento a este caso, desde el momento de la detención, se ha hecho igual la visita a través del mecanismo de prevención de la tortura, y este 22 de febrero de este año hemos tenido noticia de un problema de salud que tenía el señor, y hemos canalizado que se lo pueda trasladar al hospital de clínicas, ¿no?, para una atención especializada. Se ha generado a través de la Defensoría del Pueblo, también se ha instado una junta médica inicial, y en la que se ha pedido que se pueda hacer un examen de resonancia magnética nuclear, efectivamente, es resonancia magnética nuclear, se le ha hecho esa resonancia, la familia también ha pedido otra resonancia que nosotros hemos hecho el contacto también para que le hagan el hospital Arcoiris, bueno, hay una serie de situaciones, y ha habido una segunda junta médica que básicamente ha considerado darle el alta hospitalaria, es decir, que ya no tendría que estar en el hospital, pero no le ha dado de alta médica, no, es decir, necesita todavía atención médica, tiene un problema de salud, más allá del diagnóstico, hay un problema de salud que tiene el señor Apasa, entonces, hay un procedimiento, un protocolo que se debe cumplir desde emisión al hospital, y del hospital al penal, y pasa por notificar al juez, y la devolución del hospital al penal de Chancho Coro no contaba con el informe del director del penal de Chancho Coro hacia el juez, porque cuando se hace esa noticia al juez, el director asume una responsabilidad sobre las condiciones de asistencia médica, el cumplimiento de las recomendaciones que hace la Junta Médica, la dosificación de los medicamentos, y una serie de cosas, que deben cumplirse, porque como no se le ha dado de alta médica, solamente es una alta hospitalaria, entonces debe seguir atendiéndose, no se ha hecho, y eso pone en riesgo también la vida, la integridad del señor Apasa, y eso justamente ha sido lo que ha motivado a la Defensoría del Pueblo a activar una acción de libertad, que si bien es cierto, formalmente ha sido rechazada por el juez, en esas cosas de la vida judicial, básicamente ha emitido una decisión que conmina al director del penal de Chancho Coro a que en el plazo de 48 horas haga esa evaluación, haga ese informe, indicando que tiene o no las condiciones médicas como para albergar al señor Apasa dentro del penal. ¿Se ha hecho ya ese informe? Estamos, hasta hoy era el plazo, sí, hoy vence el plazo, mañana nosotros vamos a hacer la verificación en el penal de Chancho Coro y en el juzgado también, y después con ese resultado ya vamos a tener una posición más clara, porque también el juez de garantías, el que ha tramitado la acción de libertad, le ha dado este plazo de 48 horas para que el director del penal pueda pronunciarse sobre si el penal de Chancho Coro cumple con los parámetros, los estándares internacionales de seclusión para una persona que todavía necesita una medicación. Correcto. ¿Qué tratamiento necesita el señor Apasa? Entiendo que es fisioterapia. Fisioterapia, atención psicológica, psicológica. En este minuto, según la valoración que hacen ustedes, el penal no las tiene. Inicialmente no las tiene, en nuestra perspectiva, pero eso depende mucho del informe del director. Él tiene que asumir la responsabilidad en el sentido de decir que si cumple o no con esa exigencia de atención médica. Correcto. Y si no lo cumple, deberían desemitirlo a un lugar donde sí no causa riesgo a la vida. De acuerdo. ¿Corre peligro la vida del señor Apasa a su juicio? Entendemos nosotros que al estar con problemas de salud, y hay una recomendación de la Junta Médica de una atención, la continuidad de una atención médica, si no se cumple, obviamente se pone en riesgo la vida, la integridad del señor Apasa. Entonces, tiene que cumplirse. El Estado, como hemos dicho, José, es el custodio, es el garante de las personas privadas de libertad. En lo que no quisiéramos, que el Estado desatienda esa situación particular de salud del señor Apasa. De acuerdo. Muy bien. ¿Algún otro caso que sería bueno comentarlo, charlarlo? Básicamente, ese es un tema importante, el del señor Apasa. Y también comentar a la población que estamos al presentar un reporte de las verificaciones que hemos hecho en 10 centros penitenciarios hace unas semanas. Pues estamos haciendo también recomendaciones. De hecho, ya las hemos ido gestionando y el régimen penitenciario está asumiendo también su rol, como el tema de la ambulancia, el tema de la refacción de un pabellón en Chonchocoro que tenía condiciones no muy saludables en términos de la estadía de los privados de libertad. Y así varias cosas que seguramente mañana o pasado ya vamos a dar noticia a la población. Y finalmente, decirle también a la población que la Defensoría del Pueblo, esta gestión, está ingresando a una dinámica de audiencias públicas. Queremos tener contacto con la población. Vamos a hacer una audiencia en cada departamento. De hecho, este viernes tenemos una audiencia pública en la Ciudad del Alto. Vamos a inaugurarnos ahí. Vamos a tener un acercamiento con todas las asociaciones de personas adultas mayores, con discapacidad, varios colectivos de personas en situación de vulnerabilidad. Y la idea es que podamos rescatar esa información, las inquietudes que tienen, para que nosotros lo podamos incorporar en nuestra acción institucional. Hay también una rendición de cuentas inicial que es el 31 de marzo, a la cual también invitamos a toda la población a que pueda participar. El Defensor del Pueblo se compromete a realizar esta gestión. Varias acciones que en esa rendición de cuentas inicial las va a asumir. Y pues al final de esta gestión va a rendir cuentas también y le va a decir que hemos avanzado. Eso es lo más importante, José, para darle el mensaje a la población. Buenísimo. Queremos agradecerle mucho a Pedro Calizaya, que es el Defensor del Pueblo. Él está a cargo del Defensor del Pueblo, así es como se llama la institución, pero ya le dicen el Defensor. Sí. Así que bueno, pues agradecerle mucho. Estaremos atentos a futuras novedades que puedan surgir desde allá, acompañándolos, por supuesto, con el compromiso siempre de que los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, estén por delante y sea la prioridad. Sí. Muchísimas gracias. Un placer y hasta el momento en que ustedes lo dispongan. No, muchas gracias a ti y un saludo nuevamente a la población. Muchísimas gracias. Pedro Calizaya, reitero, Defensor del Pueblo, estuvo compartiendo estos minutos con nosotros.